Gracias. 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 Ok, listo chicos. El día de ayer estábamos trabajando en su libro de matemáticas. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días. Y estábamos realizando el pensamiento crítico de la página 40. Y desarrollando el ejercicio nos quedamos hasta en frecuencia absoluta. ¿Sí o no? Acá mata la frecuencia absoluta. Entonces vamos a compartir su libro. Y ya habíamos calculado todos los valores. Sí o no. Entonces ahora me dice, hay una frecuencia relativa. Y esa frecuencia relativa, usted va a seleccionar cada una de las frecuencias y la va a dividir para el total de ellas. Profesor, ¿cómo dividimos el 29 con cuál? Con el total de las frecuencias de fútbol. Está un ratito. Ya déjeme habilitar el ejercicio de ayer que hicimos. Y ya vamos un poco deСok. ¡No, no, no! Quindamos un poco de la convección. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Ok, ahí está. Ok, ustedes en su tabla tienen la columna de frecuencia relativa a donde está F de R. Observen nada más un ratito chicos, pretengan atención. Ok, entonces ustedes ven una columna que está F de A, esas son las frecuencias absolutas. Y usted va a seleccionar cada una de ellas. Hagamos de cuenta, vamos a calcular la primera frecuencia relativa. Entonces, si vamos ahí. Hagamos de cuenta que esto es cero. Entonces, seleccionamos la primera frecuencia absoluta que es 41. Ahí uno, haga de cuenta. Y la vamos a dividir para el total de ellas, que es 190. Y me va a dar 0.21579. Sale 0,15. Ok, porque la frecuencia absoluta de ustedes, ¿cuánto es? La primera. ¿Cuál es la primera frecuencia absoluta? Ustedes. 29. 39. 29. No, 29. 29. Ok. Se divide para 170 y se darle 0, como dice. 29. 29. 9. A ver, aquí es la segunda. 39. 39. La tercera. 39. 39. 39 otra vez. Sí. 36. 56. 56. La quinta. 20. 20. ¿Y la última? 7. 7. Ok. Ahí sí. 0.1526, ¿no? Esa es la primera, la primera frecuencia relativa. Luego es que, bien, usted va a seleccionar la segunda frecuencia relativa, que es 39, y lo va a dividir para el total de ellas, que es 190. Y usted va a obtener 0.20. 0.20. Ok. Sí. Ok. Sigue realizando el mismo procedimiento, selecciona la tercera frecuencia absoluta, y lo divide para el total de ellas, de 190. Y le va a salir 0.20, y le va a salir 0.20, 52, 6, ¿no? Tenemos... Vamos a trazarle 0,2947. Ok. Sigue igual, 56, dividido para 190, y me va a dar el valor. La otra da 0,1052. Ok. Sigue igual, 20, dividido para 190, y me va a dar 10,52. Y la última. La otra sale 0,0368. Ok. Dividido para 190, y me va a dar 0.03684. Ok. 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 Sí. Si usted se da cuenta, todos los numeritos, cuando yo ya le borré todo lo que es frecuencia absoluta, todos los numeritos, de los gráficos, hasta el gráfico, se me borró. Ok. Todo ya está dentro de fórmulas, nada más. Ok. Veamos. Usted tiene que realizar, no me pide que haga histograma ni nada. Déjeme dejarle compartir el archivo de Excel y vámonos a compartir su libro. Solamente elaborar a la tabla, nada más, no me está pidiendo histograma. Ok. Veamos, me dice, literal E. Con los datos de la segunda tabla, en la parte superior, elabore una distribución de frecuencia. Y usted va a utilizar los valores, donde está, pesos en kilogramos, número de estudiantes. Pero veamos qué me dice la encabeza. Con los datos de la segunda tabla, de la parte superior, elabore una distribución de frecuencia usando un intervalo de 7. De 7. Quiere decir que esa tabla va a tener 7 filas. Y a la vez le vamos a agregar, al primer valor, o al primer intervalo le vamos a agregar 7. Ok. Entonces, veamos, ¿cuál es el primer valor que debe de ir en la columna de pesos en kilogramos? 39.0. 39.0. El segundo valor... ¿Por qué 47,2? ¿Por qué 47,2? Si me está hablando de un intervalo... 46. 46. 46. 53. 53. 53. Luego, ¿qué va? 60. Da ahí 67, da ahí 64 y da ahí 81. Ok, listo. 64 y 71. Dejemos de compartir esto y nos vamos al cuadro de Excel. Profesor, es que no entendí eso. Ya lo vamos a hacer acá, no se preocupe. No se pierda de él. Hagamos de cuenta, ¿no? En su tabla, en sus datos... Se borró todito. Ok. El primer dato es 39. Ese es el primer límite inferior. Pero a ese dato le vamos a agregar 6 unidades. Entonces, yo digo, chic igual 39 más 7, que es el intervalo, ¿no? Ok. Y eso me da 46, ¿no? Uno está diciendo que la tabla va a tener 7 filas. Entonces, ya rastro solamente la fórmula. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me falta uno. Y el último intervalo tiene que darle 81. ¿Sí le sale 81? Sí. Ok. ¿Cuál sería el primer límite superior? La tabla suya no le da. Pero ya la idea, haga cáctelo la idea, que el primer límite superior es el segundo intervalo inferior. 46. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? A ese 46, usted le va a agregar... A ver. A 46 usted le va a sumar 7. Y le va a dar 53. Sí. ¿Ya? Para que se le haga más fácil el trabajo. Y pueda calcular la marca de clase. Marca de clase. ¿Qué es lo que hace usted? Selecciona el límite inferior a 39. Más... Ajá. A ver. El límite superior que es 46, que es el primerito. Y lo divide para 2. 42.5. 42,5. 42,5. El segundo tiene que darle 49.50. Sí, le sale. Sí. Sí, sí sale. No, ¿cómo sacamos el segundo? ¿Cómo se divide? El segundo, 46, más 53, y lo divide para 2. O recuerde también que usted la puede seleccionar, por ejemplo. Haga de cuenta que usted está trabajando con su tabla. No le aparece límite superior. Hagamos de cuenta, observe. Nada más. ¿Cómo lo va a hacer usted? Suprimimos, ¿no? No hay valor. Pero preste atención. Preste atención un ratito y después ya lo pueden trabajar. Así le da su tabla de frecuencia, ¿no? La que tiene en su libro, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo calcula usted la primera marca de clase? Usted selecciona. Igual. El primer límite inferior, que es 39. Más el segundo límite inferior, que es 46. Y dicha suma lo va a dividir para 2. Y le da 42.5. Automáticamente usted dígale, igual. 42.5, le vamos a sumar 7. Que es el intervalo. 49.50. A ese valor, le agrega 7 unidades más, le va a dar 56.5, ¿no? Le agrega 7 unidades más y ese le da 63.5. Le agrega 7 unidades más y le va a dar 70.5. Le agrega 7 unidades más. 77.5. Así. Pero, oh, me dice, no, tengo un solo límite inferior, el último. ¿Cómo lo calcula? Solamente ya está, ya sabe. Que a esa marca de clase, la última que calculamos, le va a agregar 7 unidades más y le va a quedar 84.5. Ya está. Para obtener la primera frecuencia absoluta, usted va a contar aquellos valores que parten de 39 hasta 46. Dejemos de compartir la pantalla. Aquí no puedo trabajar con doble, pero sí puedo trabajar con doble. Déjame ver si puedo hacer ese truco. Ok, sí puedo. Parece que sí. Ya la mandé bien. Ok, veamos. De 39 hasta 46. Entonces, 39. Y usted va a llegar hasta dónde va a contar. 45. Hasta 45.8. Porque el siguiente valor ya sería 47. Ya está sobrepasa el 46. Entonces, si usted suma la parte de abajo. 8 más 9, más 13, más 9, más 8, más 10. 57. 57. Luego, usted va a contar aquellos valores que van desde 47 hasta 53. Quiere decir que usted va a contar el primer valor de 47.2. 48.3, 50.7, 52. El 53 ya no ha. 53.1, ya se sobrepasa. Entonces, usted le va a contar el valor de cuánto? 47. 47. 47. 47. 47. 47. Ok. El siguiente valor parte desde 53 hasta 60. 51. 54.9, 55, 57, 59, 59.3. Hasta ahí va a contar usted. 53. 53. ¿Y eso me da un valor total de cuánto? 64. 52. 52. 52. 52. 53. 53. 54. 54. 54. 64. Desde 60 a 67. 67. Va a contar 61, 63.2, 66.5, el otro no, ¿no? ¿Y eso le va a dar cuánto? 17, creo. 17, ok. La siguiente frecuencia parte desde 67 hasta 74. 3. 3. 3. 3. 3. 2. 2. 1. 4. 4. 4. 8 hasta 70. 4. 4. 4. A ver, ¿cuánto le salió de 67 hasta 74? 5. 5. Y las dos últimas columnas, no le aparece ni una, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted le va a agregar? Cero, cero. Y la suma de todo ello me da 190. Ok. Así. ¿Quién? 190. ¿Cuál es la primera frecuencia relativa? La primera frecuencia relativa es ¿cuánto? ¿Pero cómo ha tenido? ¿Por qué 5? ¿Por qué 5? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿El último valor de frecuencia absoluta? Sí, porque tiene 5. ¿Qué dice el rango de 5? Tiene que contar aquellos valores que van desde 67 hasta 74, ¿no? El último valor que contamos tenía que llegar hasta 66.5. Entonces, yo cuento desde 68.2 hasta 71. 68.2 tiene dos valores, ¿no? 70.4, 1. 71, 2. Lo sumo, que tengo 5. No, no entiendo. Porque, a ver, si sumamos de 68.2 a 70.4, porque hasta ahí llega, porque la marca dice 70.5. A ver, a ver, a ver, a ver, a niña Carlita. Si yo creo que el primer límite es superior, a ese 39 yo tengo que agregarle 7 unidades, ¿no? Entonces me quedaría 39 más las 7 unidades que yo le agrego y yo obtengo mi primer intervalo que parte desde 39 hasta 46. Ok. Yo le estoy agregando a mi primer límite superior, le agrego a 7 unidades más 53. Sí. Digamos, en la fila que está la frecuencia absoluta de 5, mi intervalo, mi límite inferior es 67 y debe de llegar hasta 74. ¿Sí o no? Desde 67 hasta 74. Pregunta. 68.2 está dentro de ese rango. Vamos, Karim. Sí lo está, ¿no? Sí lo está. 70.4 está en el rango desde 67 hasta 74. Sí lo está. 71. Está dentro de ese rango. También lo está. Entonces, yo sumo esos tres valores. ¿Y cuánto me va a dar? 5. 5. Está bien. Lo que pasa es que su tabla que tienen ustedes ahí no está calculado el límite superior. Por ese motivo, usted va a decir, pero, profesor, ¿cómo yo lo cuento es esta frecuencia absoluta? ¿Ok? Pero como usted ya sabe que el primer límite inferior, el primer límite superior es el segundo del límite inferior, automáticamente usted lo puede establecer acá, la columna del límite superior. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda frecuencia? A ver. La primera frecuencia relativa. 57 dividido para 190. ¿Cuánto le salió? 47 dividido para 190. Sí. Ah, sí. 0,2473. A mí me sale 0,30. 0,30. ¿Eso es la primera? Sí, eso sí. En la segunda. Sale 0,24. Igual. 47. Dividido para 190. 0,2473. La tercera. La tercera. 0,7032. Ok. 64 dividido para 190. Y eso me da 0,3368. Luego tengo... 17. Y la dividido para 190. Y me da 0,0894. Ahí es cierto. Yohana iba a darle clase a ustedes, ¿no? Sí. Sí, profe. Ok. Que termina esa columna, los tres últimos valores y en la siguiente clase continúa. Profesor. Dígame, dígame, dígame. Esta pregunta, este, ¿todo esto se pasa o es en el libro? Estamos haciendo ahorita en el libro. Porque esto es desarrollo... No se pasa esto. No, no se pasa. No, esto no se pasa. Ah, ya. Todo va en el libro. Ok. Hasta luego, chicos. Chao, profe.